Música Se basa en canciones que son contra la yunta Tenemos una canción que se llama La yunta que te mañó Tenemos otra que se llama Y la tercera que es muy interesante Que se llama De postres pedimos salada de yunta ¡Ya se te va a ver! ¡No maten la lección! A ustedes les estaba diciendo Vamos a reventar esta casa Vamos forzando puertas y entramos Que seguro que viene la policía por el tema de la propiedad privada Que se pone como loco, seguro que no hay nadie adentro ¡Estás bueno! ¡Dale! Estás a abrir ¿Con qué vas a abrir? ¡Con eso vas a abrir! ¡Abrir! 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 ¡Besero! ¡Besero! ¿Qué es esto del asado? ¡Llévate esta comida rústica que solo le gustan A los argentinos mierda gordas! ¡Tráemelo para allá! ¡Mujeres verdaderas son las francesas! ¡O las paraguayas! ¡O las suecas! Ahora vamos a hacer un break ¿De look o de color? ¡Dale! 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 ¡Esa! ¡Dale! 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 ¡Dale!